Hola, ¿cuál es tu nombre y el equipo en el que juegas? Me llamo Robert y juego en el Levante, en el Deportivo. ¿A qué jugador te gustaría parecer y por qué? A Xavi del Barça, por ejemplo, pero busqué y sin esta. Medio campista que sepa repartir el juego. Muy bien. ¿A quién le sacaría esa tarjeta blanca? A mi entrenador, porque siempre nos dice que no busquemos líos ni insultemos al árbitro ni nada de eso. Siempre he jugado limpio. ¿Y qué sería para ti llegar a San Mames a la final? Ah, pero muy bonito. Lógico, ahí llega. Hombre, todos quieren llegar allí y vencer en un torneo así muy complicado. Pues algo especial, ¿no? Perfecto.